De todo lo que teníamos planteado en el día de hoy, sí nos va a alcanzar apenas el tiempo para poder hacer una nota con Miriam Molero acerca de editoriales independientes. Allí me está esperando Miriam con nuestros invitados, con Sol, Leticia Nazareno y Damián. Por supuesto, Miriam hace las presentaciones correspondientes. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo estás? La característica que tienen ellos, Karina, es que se lanzaron con editoriales nuevas este año, 2017. Así que es una linda manera de cerrar la columna de libros del año con los que se animaron a meterse en el mundo literario. Sol Correa, de editorial Buchwald. Estamos con Leticia Martín, con Nazareno Petrone y con Damián Vives. Ellos son de Queja Editorial, Mirabó que Bravo, y de Evaristo, que es el que, bueno, trabajaron, trabajaron mucho. Me gustaría saber qué es una editorial independiente. Bueno, ¿quién se anima? Y es una editorial que, en principio, intenta buscar contenidos por fuera del circuito más establecido de lo comercial y que intenta tener sus propios parámetros de sus catálogos, sus contenidos, acordes a una idea propia, sobre todo. Quizás favorecen mucho la nueva literatura o proyectos especiales. Por ejemplo, el de Sol Correa. ¿Ustedes se dedican específicamente a...? Lengua Alemana y hacemos una edición artesanal. Son todos libros hechos a mano. Llevamos a cabo el proceso completo de edición y producción, desde la elección del catálogo hasta el objeto mismo. O sea que si vos te gusta la literatura alemana, acá tenés traducciones hechas en Argentina, preciosas. Son especialistas en eso. Especialistas. Por ejemplo, Evaristo. Bueno, ustedes tienen mucha variedad. Nosotros tenemos diferentes colecciones. Tratamos de darle un lugar importante a la narrativa de género. Pero también cultivamos lo que antes se llamaba narrativa culta. Empezamos con dos autores nacionales. Vamos a seguir trabajando con autores argentinos. Y ahora nos estamos abriendo para la nueva feria del libro. Vamos a tener varias novedades latinoamericanas. Karina, ¿vos te acordás de Yunga, que lo recomendamos acá? Sí, totalmente. Pedile que te cuente. Mirá que son todas tapas diferentes. Mirá que belleza las tapas. La pornografía japonesa. Bueno, Yunga es una estampa tradicional japonesa, erótica, pornográfica del siglo XVIII. Lo que hicimos con las tapas es una primera edición con tres tapas que reproducen el estilo del Yunga tradicional. Y esta que es la segunda edición, tres tapas de una reinterpretación moderna. Son todas del mismo artista gráfico que trabajó el resto de las portadas con nosotros. Y si todo sale bien, este año estaremos visitando Japón con la muestra de arte y el autor. Fíjate que el autor, que es Martín Sancia, y el ilustrador, que es Tama... Japo Yamasato. Yamasato. Son segunda generación de descendientes jamoneses de la Argentina. Que nosotros ya hablamos acá, que es muy importante la literatura que están generando. Bueno, ¿van a estar en la feria del libro? Por ahora no. Por ahora no. Las ferias del interior del país con la COP. Yo estoy en la feria del libro en el stand de la COP. Ajá. ¿Y estos libros de acá al medio? ¿Este pequeño? Nosotros vamos a sacar una colección de poesía, siempre en este formato, así como un CD. Y todos los de narrativa, cuento y novela van a ser así, en este formato un poquito más grande. Tenemos previsto para el año que viene una antología del cuento extraño, porque nos interesa como ese andaribel de lo fantástico. ¿Y por qué eligieron eso, Nazaleno? ¿Lo extraño se hizo? Sí, ir por ese lado. Sí, porque es algo que nos gusta. Empezamos más que nada también por, nos gusta leer al librero, que es un escritor que bastante lo extraño manejaba. Entonces, no sé, nos fuimos por ahí. Ahora, la pregunta es para todos. ¿Cuál es el mayor desafío de ser una editorial independiente? Para mí es el trabajo que surge a partir de que el libro está terminado y salió de la imprenta. Ajá. Que es todo un desafío cómo llegar al lector, cómo llegar a las librerías, cómo distribuirlo. Sí. Es todo un trabajo... ¿Corren en desventaja por ser chicos para la distribución? Las cadenas grandes o las editoriales grandes, sí, 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 dicen. Claro, sí, sí. ¿Son competencias fuertes? Y sí, porque ahí hay todo... uno tiene pocos ejemplares cuando arranca y tiene pocos autores y bueno, de pronto hay que llegar a un montón de puntos y... Totalmente. Por ahí el lector que se interesa por lo que uno hace está en Córdoba y ahí ya... También cerramos con algunas ventajas. A ver, ¿cuáles serían? Y por ejemplo, hay muchos autores muy importantes en toda la zona de Latinoamérica que cuando publican en las empresas monstruos, se ven silenciados por la cantidad de novedades que tienen y se están volcando a los sellos independientes porque evidentemente nosotros, si no vendemos los libros que publicamos, desaparecemos. Entonces, hay un esfuerzo por darle trascendencia a cada uno de los escritores que algunos escritores lo valoran mucho y nos acompañan. Y a nivel comercial, digamos, ¿es un negocio que funciona? ¿Se puede vivir de esto? ¿O es casi por amor al arte? El desafío es no fundirse para mí. No fundirse. Claro, porque es... Por ejemplo, a ver, libros puntualmente de lengua alemana y tal, digamos, es como un nicho muy pequeño. Arrancamos recién en agosto de este año y todavía tenemos nuestros trabajos paralelos y llevamos esto como un proyecto al costado de nuestro trabajo. Ah, claro. ¿Esto lo podemos abrir? Sí. ¿Podés abrirlo vos, por así no lo quiero romper? No podemos vivir enteramente por ahora de este proyecto, pero bueno, es la idea. El tema es muy importante porque eso es, ¿no, Cari? Vivir de lo que a uno le gusta, poder vivir no fundirse, como dice Nazareno, es que si a vos te interesa algún libro de... Mirá lo que es esto, por ejemplo, te viene con un apartado y el libro todo hecho a mano, te interesa la literatura alemana, bueno, lo que sea. Tenés que mirar, por ejemplo, en la página web, buscás de Editorial Buchwald o de Queja Ediciones o Baristo, lo buscás en Facebook y por lo menos ves dónde lo podés comprar, si lo podés pedir por correo. ¿Hacen venta directa a ustedes? Sí, nosotros también tenemos la librería de la COP en Bulnes y Corrientes y ahí están todos nuestros sellos. Calculo que ustedes también deben estar. Bueno, ¿y el proyecto para el año que viene de ustedes? Sí, ya tenemos catálogo hasta el 2019. Ah, muy bien. Armado. Muy bien, muy bien. Sí, tenemos una colección de Benjamin, que no lo traje acá, pero va a salir el segundo libro. Otra selección bilingüe de poemas y otra novela de Roth. ¿Qué tan importante es para ustedes, como editoriales independientes, participar de ferias? ¿Qué tan importante es la cuestión de las redes sociales, de la difusión, de lo que ustedes hacen? Muy, muy importante. Muy, contanos un poco. Sí, porque la recepción, la mayor recepción que yo tuve de esta editorial fue en ferias. Ajá. Ahí es donde uno puede conversar directamente con el lector, ¿no? Claro, exacto. Mostrarle los libros, de qué van, cómo... El contacto directo es lo que más funciona. ¿También? Mirá, yo reciente decía que somos parte de la COP. La COP es una cooperativa de sellos independientes que distribuye en librerías, pero fundamentalmente tiene una red en todas las ferias del país y de toda la región que a nosotros nos da una presencia mucho más interesante. De hecho, este año llegamos a la Feria de Guadalajara y la idea del año que viene es llegar a la de Frankfurt. Así que... Ajá. ¿Y ustedes son invitados por quienes organizan o tienen que autogestionar? Es igual... Funciona igual que la Feria del Libro Nacional. Ah, ok. Tenés que pagar un stand y armarlo. Pasa que la diferencia es que en las ferias del interior del país pueden vender más. En las ferias internacionales pueden participar de un mercado y que editoriales extranjeras se interesen por el libro y comprar los derechos de traducción y comprar la distribución en Europa. Ese es el negocio, entonces. Ahí hay un negocio importante que puede hacer la Argentina. ¿Y pasa comúnmente o es como una perla en el océano? Bueno... Empieza a pasar con las editoriales independientes que, como te decía, tratamos de tener muy bien posicionados a los autores. No sé cómo se manejan las editoriales grandes. Calculo que también tienen sus ruedas de negocios. Sí, sí, hacen sus ruedas de negocios. Pero sí, la idea es esa. Vos tenés siete proyectos para el año que viene. Sí, un poquito más. Bueno, por eso. Pero pensá, para resumir, pensá uno o dos que nos cuentes mientras yo le pregunto a ella que me diga la lista de los candidatos al cuento extraño porque es mortal, es un seleccionado. Está Mario Lebrero, Esteban Zaymandi, Deborah Mundani, lo va a prologar Hernán Banoli, está también Juan de Concardona, hay algunos autores, un colombiano, Gerardo Montoya, un Jim Medina, venezolano, un uruguayo, Pablo Silva de la Sábal. O sea que si te interesa el cuento extraño, ahí tenés un seleccionado, lo van a sacar el año que viene y tenés que entrar a la página de Queja Ediciones. Bueno, abrimos una colección de novela gráfica con Ángel de la Calle, que es un creador español muy importante. Vamos a publicar un mexicano de apellido Ramos, una novela extraordinaria que se llama Los argentinos no existen, es un grotesco policial. Tenemos el primer libro de cuentos de Martín Sancia Cabo Amici para adultos. Entonces, recuperamos un autor de Guayaquiri con una novela maravillosa que se llama Los angurimas, que es de 1934 y es como un primer vistazo de lo que va a ser después el boom latinoamericano con García Márquez. Ahora, Ángel de la Calle, que lo mencionó así, es el director de La Semana de Guijón. Ahí ganó Leo Yola, que es la entrada a España de los autores argentinos, no es menor. Me gustaría conocer también los proyectos para el año que viene de Nazareno y de... Eran los cuentos extraños, los 18 catálogos, todos mencionaron. Un libro de cuentos fantásticos de Fabio Macía, que es desopilante y divertido en selección de cuentos y también tenemos una para poesía, un libro de cuentos de Gerardo Montoya. Ah, ok. De poesía de Gerardo Montoya. Y los autores, ¿van a ustedes a ofrecerle su producto o ustedes están a la pesca? ¿Cómo funciona ese circuito? Y uno busca un poco, perdón. No, no, en nuestro caso son autores que están libres de derechos porque son de principios del siglo XX. Claro. Así que nosotros vamos en busca de... Bueno, pero no, por ejemplo, pero está bien, porque Karina, está bien, Rilke, pero ¿hay algún traductor que te lleva y te dice, yo tengo esta traducción maravillosa de Rilke? No, pero no, nosotros investigamos. Pero si hubiera un traductor de alemán que tiene algo bueno, se los puede llevar. Pero ahí las redes sociales pueden llegar a un libro, punto, ¿no? Sí, o en las ferias mismas. En este sentido, nosotros vamos a publicar, después de mitad de año, un diario de viajes del Bar Camus, cuando vino acá a la Argentina. Y sus opiniones acerca del peronismo, por ejemplo. Camus viene acá cuando estrenan su primera obra de teatro y automáticamente la prohíben. Entonces, es un libro... Es interesante, tienen varias cosas interesantes. También hay un libro que tienen ahí, que es de cuando Yeho fracasó en Rusia con la gaviota y se fue al medio de la nieve, no quería saber nada. Mirá, qué bárbaro. Porque a todos, todos pueden fracasar antes de tener un éxito, Karina. Totalmente. Ellos creo que van a tener un éxito porque le están poniendo garra. Están poniéndole todo. Sí. Han tenido su espacio en pura vida. Una especie de milagro, porque hoy fue un programa típico, así que les agradecemos muchísimo su participación en nuestro programa y les deseamos lo mejor. Gracias por la visita. Vos te quedás Miriam con ellos, ¿eh? Bueno, yo me quedo acá. Ah, dale, yo me voy al escritorio a despedir. Chicos.